Vamos al jurado por favor Les recuerdo que esto es un programa serio Y hay que calificar por favor Hola Juanse, bienvenido a la pista Buenas noches Tenés muy buen manejo del escenario Estudiaste al personaje Tu actitud fue muy simpática Me gustó eso que hiciste ahí De ir a, bueno, a sacar un poquito al aire Lo que está pasando en Camarines Y obviamente tuviste, tengo que ser sincera Mi voto es incógnita Tuviste otras presentaciones mucho mejores que esta Pero esta no está mal, por favor Nada más que tengo que decir el tema Bueno, a ver, este es mi puntada Incógnita de la señora Vila Gracias señora Vivi Bueno, adelante Emilio, por favor, vamos Bueno, camaradas a Juanse Todo bien, excelente Me faltó la voz un poco más rasposa De Juanse Me escuché más tu voz que la voz rasposa Me parece que te faltaba una voz más Te faltaba un poco más de alcohol en la garganta Claro Claro, a Rada Lastimosamente se la acabó Chupó todo Rada Eso me faltó Por supuesto también coincido en que tuviste otras mejores presentaciones que esta Pero bueno, este es un juego Se está poniendo lindo, se está poniendo divertido El martes estuvo más o menos casi todo flojo Hoy está mucho mejor Pero esto va a ser así Y vamos a ver cómo concluimos Muy bien, voto entonces del señor Emilio García Vamos a ver Un ocho, un ocho de Emilio García Contundente Dice, el martes medio flojito Dice Emilio Hoy mucho mejor Leti Medina, por favor, adelante Bueno, yo quiero agradecer primero a Soraya Vitar Por los vestidos alucinantes Por el de esta noche que es especialmente hermoso También a Bemor Calzado A Marquitos Ayala por el peinado Increíble, como siempre Miren lo que es, una locura Para Bemor Calzados Nutriplan y Dental Care Muchas gracias Mira, camaradas Yo creo que también Este programa se trata mucho De la evolución De los participantes Y yo veo Yo veo en vos Después de haberle visto Al tipo introvertido que eras ¿Verdad? Veo una evolución enorme Está simpático Está suelto Me encanta esta disputita Que se está armando entre ustedes Porque realmente me parece Que es una disputa sana ¿Verdad? Buena onda Sin ofensa Sin... No es buena onda Ningún buena onda ¿No? De acá se ve diferente entonces No Ningún buena onda Pero de verdad, ¿eh? No le gusta a Walter Se baña al campito No... No te sale Pachano, camaradas No te sale Bueno Realmente el ambiente Cambió Cambió el ambiente De tanta simpatía De tanta simpatía se pone algio Y le voy a mandar un beso enorme A mi amigo Juanse Bueno Yo... Más allá del juego irónico Que es lo más divertido De la parodia de hoy tuya Con respecto a la voz Vos sos un gran cantante Y cuando te pusiste las pilas Yo escuchaba la voz De la persona que estabas imitando Y yo estoy escuchando Un rockero camaraza No estoy escuchando a Juanse La energía de Juanse Es mucho más eléctrica Y mucho más ronca Y mucho más de la noche Que la gastó Y hoy La vi a medias Bien, de Pachano Uy, pensé que venía más para abajo el tema Bueno, bien Qué terrible Muchas gracias Bueno, gracias Camaradas Muchas gracias Fabuloso